Ahí le doy una más a mi ciudad Arriba Tijuana, locos Acá los niños juegan en el atardecer Los niños descalzos, los papás trabajando ¿Qué se puede hacer? Aquí falta comida y falta educación Aquí falta en la vida Bastantes motivos pa' escuchar a Dios Acá los niños ríen sin importar quién son Aquí paso mis horas fumándome el cigarro Viendo pasar los carros y que caiga el sol No opinen si no vive o nunca vivió En un lugar extraño donde te dan la mano Pero les falta Dios Acá también se mira bien caer el sol El piso no es tan alto pero se nota el cambio que la vida dio Pero a qué es diferente no sé dónde estoy Mi colonia la extraño Las calles cuando paso que feliz estoy No ocupo mencionarles ni de dónde soy Nomás agarro el carro, me subo en el blindado El ambiente pesado, sólo precaución Los niños de la cuadra ven que vengo yo Se le acercan al carro, me dicen codiciado Orgullo para todo ser de dónde soy Osto Párez Puro codiciado, perno Arriba las calles de Tijuana Música